La mayor oración a Nuestra Señora de Nazaret, oh Santísima e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, invocada bajo el dulce título de Nuestra Señora de Nazaret, nos postramos a tus pies con amor y devoción, reconociendo en ti a la Reina de los Cielos, la estrella de la mañana, el refugio seguro de los afligidos y el puerto tranquilo de los que navegan por Madre de Misericordia, elegida por Dios para ser la Madre del Salvador. Contemplamos tu humilde morada en Nazaret, donde viviste en simplicidad y santidad, enseñándonos a buscar las cosas del cielo y a confiar plenamente en la voluntad divina. Ruega por nosotros, oh Madre, para que como tú podamos acoger el llamado de Dios con corazón puro, alma rendida y espíritu dispuesto a servir. Nuestra Señora de Nazaret, modelo de obediencia y fe inquebrantable, enséñanos a decir siempre sí al Señor, incluso ante las incertidumbres y los desafíos que la vida nos presenta. Ayúdanos a vivir en la gracia de Dios, guardando en el corazón las promesas del Altísimo y meditándolas en silencio, como lo hiciste en tu vida terrena. Oh Reina de la Paz, Madre de los pobres y consoladora de los afligidos, intercede por aquellos que están cansados, por los que cargan el peso de sus cruces y por los que caminan por el valle de lágrimas. Alcánzanos la gracia de soportar las tribulaciones con paciencia, sabiendo que en ti encontramos amparo y fortaleza. Nuestra Señora de Nazaret, tú que guiaste los primeros pasos del niño Jesús y lo acompañaste hasta el Calvario, ayúdanos a caminar con Cristo, a cargar nuestras cruces diarias y a no perder jamás la esperanza en la resurrección. Que tu ejemplo de amor y entrega nos inspire a vivir para Dios y para el prójimo en todos los momentos de nuestra vida. Oh Madre Santísima, líbranos de las tentaciones y del pecado, guárdanos bajo tu manto protector y condúcenos a tu Hijo Jesús, nuestro único Salvador y Redentor. Enséñanos a amar con tu corazón inmaculado, a perdonar con tu generosidad y a servir con tu humildad. Nuestra Señora de Nazaret, reina de las familias y protectora de los hogares, bendice nuestras casas, nuestros hijos, nuestros padres y nuestros seres queridos. Guíanos por el camino de la unidad y la paz. Para que seamos verdaderamente testigos del amor de Dios en el mundo, aparta de nuestras vidas el odio, la división y el rencor, y llena nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Oh Señora de Nazaret, intercede por aquellos que están enfermos, por quienes sufren en la soledad y por aquellos que han perdido la esperanza. Concédeles el consuelo divino, la curación de sus heridas y la paz para sus almas. Que en ti encuentren un refugio seguro y en tu Hijo la fuerza para superar todas las adversidades. Nuestra Señora de Nazaret, tú que eres venerada en tantos corazones, recibe nuestras súplicas, nuestras lágrimas y nuestras oraciones. Intercede ante el trono de Dios por cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar las gracias que tanto necesitamos. Oh Madre de Nazaret, reina de los ángeles y Señora de todos los pueblos. Guía a la iglesia de tu Hijo. Protege al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a todos los fieles. Ayúdanos a ser fieles al Evangelio, a vivir en comunión con los santos y a mantenernos firmes en la fe, incluso en tiempos de prueba. Oh Señora de Nazaret, Nazaret, inspíranos a ser instrumentos de paz en el mundo, a acoger a los necesitados y a trabajar por un mundo más justo y fraterno. Que tu presencia en nuestras vidas nos recuerde siempre el llamado a la santidad y al amor incondicional. Nuestra Señora de Nazaret, estrella que nos guía en la noche oscura, puerta del cielo que nos conduce al corazón de Dios, permanece con nosotros en todo momento, especialmente en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros para que, al dejar este mundo, podamos ser recibidos en los brazos de tu Hijo Jesús, y junto a ti, con los ángeles y los santos, alabar a Dios por toda la eternidad. Oh Madre de Nazaret, a ti consagramos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestras luchas y nuestras esperanzas. Recíbenos como tus hijos y no permitas que nos desviemos del camino de la salvación. Que podamos vivir bajo tu mirada amorosa y un día unirnos a ti en el reino de los cielos. Nuestra Señora de Nazaret, ruega por nosotros, ahora y siempre. Amén. Oración de protección a Nuestra Señora de Nazaret. Oh Santísima y Poderosa Señora de Nazaret, Madre de Dios, y nuestra Madre amorosa, a ti recurrimos con el corazón lleno de fe y esperanza, buscando refugio y protección en tus brazos maternales. Cúbrenos con tu manto sagrado, líbranos de todo mal que nos rodea, de las trampas del enemigo, de las tentaciones del pecado y de todos los peligros. Madre compasiva, tú que jamás abandonas a tus hijos, acógenos en nuestras angustias, míranos con tu mirada misericordiosa e intercede ante tu Hijo Jesús, para que Él nos conceda fuerza en las adversidades, coraje en las dificultades y paz en nuestros corazones afligidos. Nuestra Señora de Nazaret, escudo de los afligidos y consuelo de los desamparados, guíanos por los caminos de la verdad y la justicia, protege a nuestras familias contra todo tipo de división y discordia. Aparta de nuestros hogares el miedo, la envidia y la desesperación, y llena nuestros corazones con la luz de la fe y la confianza en Dios. Oh Madre de Nazaret, acoge a quienes claman por tu ayuda, a quienes sufren en soledad y a quienes enfrentan tormentas interiores. Consola los corazones heridos, fortalece a los que están cansados, cura los dolores del cuerpo y del alma e ilumina el camino de quienes están perdidos en la oscuridad. Señora de Nazaret, estrella que nos guía en medio de las tinieblas del mundo, renueva nuestra fe, fortalece nuestra esperanza y ayúdanos a caminar siempre bajo la luz de tu Hijo, nuestro Salvador. Que tu presencia constante nos envuelva como un escudo, que tu paz nos calme en los momentos de tribulación y que tu amor nos ampare todos los días de nuestra vida. Oh Madre Santísima, enséñanos a perdonar a quienes nos hieren, a amar como tú amas y a vivir como verdaderos hijos de Dios. Guíanos en la construcción de un mundo más justo y fraterno, donde reine la paz, el amor y la comunión entre todos. Nuestra Señora de Nazaret, que fuiste fiel a los planes de Dios desde el principio, inspíranos a aceptar la voluntad divina en nuestras vidas, incluso cuando nos parezca difícil de comprender. Ayúdanos a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él siempre cuida de nosotros con amor infinito. Ruega por nosotros, oh Señora de Nazaret, en todos los momentos de nuestra vida. Protégenos en las batallas espirituales, guíanos en nuestras decisiones y líbranos de las trampas del enemigo. Y cuando llegue el fin de nuestra jornada terrena, acompáñanos hasta la gloria eterna, donde junto a ti y a todos los santos podamos alabar y adorar a Dios para siempre. Amén.